Sí, hubo menos movilidad, hubo menos carros asegurados y eso de alguna manera afectó en que se reduciera el pago de siniestros, como un 17-18% por ejemplo en robos, igualmente pues al haber menos movilidad, pues menos choques y al haber menos carros asegurados, pues había menos siniestros, porque sí hubo un ligero reducción del número de vehículos asegurados. ¿Las personas que tenían ese seguro no lo renovaron por la misma situación? Pues me imagino que fue debido a esa situación, pero por ejemplo en gastos médicos hubo un incremento, igual hubo un incremento en los gastos por siniestro de los gastos médicos y en los gastos por indemnización por muerte de la pandemia, y no nomás de la pandemia, sino de otras cosas. ¿En el caso de los funcionarios, el robo, el caso de habitación, comercio, todo esto, hubo alguna variación? No, no, pues desgraciadamente pues solamente tenemos un muy bajo porcentaje de casas, habitaciones aseguradas, ya que la mayoría de las casas que son aseguradas son por los mismos créditos que exigen que estén aseguradas, y de la gente que quiere asegurar sus casas por voluntad propia, pues todavía no hemos tenido la suficiente penetración que quisiéramos. ¿Para 2021 cuáles son las proyecciones que tienen ustedes como sector? Pues como lo comentaba, va a ser que tenemos las medidas de selección de riesgo va a ser más estrictas, va a haber algunas modificaciones en los costos, ojalá que no haya un incremento significativo, y yo pienso que se va a mantener un ritmo un poco mejor que lo que fue el 2020.